Este es por donde tenemos que meter el palo, que es este. Entonces, para ello, lo que hay que hacer es introducirlo y bajar con el dedo hacia abajo. Todo, 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 hasta que va saliendo el otro agujero. ¿Se ve? El otro agujero. Ahí se ve. Aquí es por donde tienes que meter tú ahora este palo, ¿vale? Entonces, te lo explico ahora a ti, ¿vale?